Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Mendoza, ProMaster Organic Nail. El día de hoy te voy a presentar un diseño con mucho color, espero te guste. Vamos a utilizar el acrílico pétal de la colección Bright para así poder hacer la técnica de reversa que ya la tengo preparada. Lo primero que voy a hacer es hacer una mezcla muy pequeñita, en este caso porque voy a hacer una uñita. Y la mezcla va a ser con el de la Chroma Glitter, el Western Blue. Aquí apliqué una mitad solamente de la cucharita del empujador para cutícula y agregue acrílico cristal. Vamos a utilizar también el Púrpul de la Chroma Glitter. Vamos a utilizar nuestro acrílico Red de los Organicolors. Y vamos a utilizar una mezcla que hice con el Metallic Gold, una parte y una pizca de el Color It, de los pigmentos Color It, el Gold It. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tener todo esto a la mano ya que haremos una base con movimientos de acrílico en toda la punta. Voy a tomar monómero natural para trabajar. Y vamos a comenzar. Ok, lo primero que voy a hacer es tomar de la Chroma Glitter el color Western Blue, una perlita considerable y voy a introducirla dentro del Púrpul de la Chroma Glitter. Lo voy a aplicar de esta forma y así me va a dar un efecto entre claro y oscuro y se va a adherir perfectamente el Púrpul del Western Blue. Ok, fíjense bien. Ahora vamos a utilizar también el color Red. Una pequeña cantidad y lo vamos a aplicar en el medio de esta decoración de esta uña o de esta punta, dándole esta forma como un arco. Ok, con la punta vamos a ir delineando. Tomo un poquito más. Y coloco de esta forma. Ahora voy a utilizar el pigmento dorado con el Metallic Gold, el cual voy a aplicar de esta forma, volteando y giro el dedo para evitar escurrimientos del acrílico. Y lo voy a colocar en esta parte. Tomo un poquito más de este color y lo terminamos colocando en punta. Ok, vamos a esperar también a que seque para hacer pequeños trazos con los Art Club. Vamos a hacer con el Art Club en la parte dorada unas ventanas y voy a formar puros círculos como este para luego rellenarlos. Voy a formarlos de esta manera y ahorita les voy a explicar cómo van a hacer para rellenar alrededor de ellos. Una vez que ya hacen el delineado de lo que son las burbujas o las ventanas del Art Club, simplemente van a rellenar alrededor de cada uno de ellos para que quede más efecto de ventana. esta va a ser la forma de delinearlo respetando los círculos. Esta solamente debo bordear de esta forma y listo. Ok, eso va a ser alrededor de todas las ventanas. Voy a tomar el Art Club color blanco, agitamos. Esta opción que yo les doy con respecto a lo que es la pintura, los trazos, es simplemente para que ustedes puedan trabajar con el acrílico y este tipo de plumones y salir un poquito de lo común en cuanto a fantasía debido a que ustedes haciendo un trazo va a quedar mucho más original que aplicando siempre fantasía como confetis que también por supuesto le va a dar movimiento pero esto le va a dar un poquito más de plus y originalidad a su diseño. Voy a tomar el color blanco de los Art Club voy a hacer un tracito alrededor del Red del Organicolor Red para diferenciarlo del resto como si fuese un fileteado muy suave. ahí está vamos a hacer pequeñas hojitas solamente que son muy fáciles de hacer como esta alrededor del o lo que es en el centro y así sucesivamente voy a utilizar de la misma colección Euphoria los confetis metálicos pequeños dorados y bronce de esta manera solamente en una esquinita muy bien ahora vamos a encapsular con acrílico cristal de secado rápido vamos a retirar nuestra forma escultural una vez que esté el acrílico completamente seco procedemos a limar con nuestra lima de grano 100-100 Organic Nails frente laterales y superficie terminamos de darle forma a nuestra uña ok de esta manera ya pasamos a pulir con nuestra lima esponji de grano 180-180 y vamos a pasar un cepillito retiramos todo el polvillo y pasamos una gasita empapada con Synergy White vamos a tomar ahora el Organic Color Blue y vamos a trabajar un pequeño pedacito haciendo una forma como si fuese un fajo y vamos a aplicar el Organic Color de un lado al otro esta va a ser la forma en la que vamos a trabajar pueden hacer diferentes formas y figuras lo pueden llevar hasta un costado y como lo estoy trabajando muy en húmedo se integra fácilmente a la otra aplicación lo pueden llevar hasta acá es como una especie de banda que estoy haciendo para simular el trajecito o parte del trajecito del cascanuez que ustedes ya verán al final en las fotos del video vamos a trabajar también con el Organic Color Metallic Gold la misma mezclita que utilizamos en la punta para hacer una pequeña textura alrededor simulando una cadenita o un cordón ahora vamos a utilizar la mezcla de la siguiente forma y muy en húmedo voy apenas con la punta de la perla llevar hacia el otro lado de esta forma muy líquido y empiezo como a presionar el acrílico hacia la banda o hacia el color azul el Organic Color Blue y le empezamos a dar esta forma luego voy a tratar de hacer la línea e ir limpiando en mi servito haya para evitar manchar de pigmento el área azul mientras que hago esto estoy dando tiempo el acrílico para poderlo texturizar con el empujador voy a empezar a marcar de esta forma para hacer y simular lo que es el cordoncito acomodamos un poco y volvemos a tomar nuevamente el pigmento y hacemos el mismo procedimiento ahora vamos a colocar ya una vez terminado fíjense como terminó y hacemos la simulación de una cadenita vamos a colocar el protein bone en área de cutícula para evitar levantamientos prematuros de nuestro finish gel vamos a colocar una capita de finish gel con mi dedo en 45 grados y empiezo a esmaltar digamos de alguna forma o la técnica de esmaltado en este caso sería con nuestro finish y termino de colocar en la parte de arriba o en la parte del área de cutícula sin tocar cutícula la tercera dimensión la voy a dejar mate de manera que se pueda ver ese efecto brillante y mate llevamos a lámpara para curar por unos segundos transcurrido el tiempo decorado retiramos de la lámpara y así quedaría nuestro diseño recuerden utilizar aceite para cutícula de cualquiera de nuestros seis aromas es un placer para mí haber compartido contigo espero que te haya gustado muchísimo el diseño y nos vemos para la próxima chau